Este es un problema general de los cascos históricos de las ciudades, de zonas estrechas, de estrechamientos, que no se pueden quedar cerradas absolutamente al tráfico de vehículos, en muchos casos porque están suministrando a los establecimientos comerciales y hosteleros de la zona, pero sí que es cierto que siempre hay un riesgo. Ahora se ha llegado a un acuerdo con la propia Casa de los Picos para avisarles cuando suceda esto, cuando vaya a entrar algún vehículo, para que haya una comunicación. Lo que sucedió fue un desgraciado accidente. Cuando accede algún vehículo de mayor tonelaje o tal, no solo en el casco histórico, normalmente si es sensible la zona o tal, está presente policía local, se suele comunicar y está presente policía local, pero los accidentes a veces ocurren. Ha sido lamentable porque nos toca nuestro patrimonio histórico. He pedido a la concejala esta misma mañana que lo vea con los técnicos, pero yo creo que se ha hecho de la mejor manera posible, estableciendo un horario limitado para que en ese horario exclusivamente se proceda a la carga y descarga y luego, pues claro, nos encontramos que confluyen en la calle Real y en las zonas estrechas el paso de los turistas y de los ciudadanos de Segovia, junto con los vehículos que se acumulan en esas horas de carga y descarga. Pero claro, eso es limitar el problema a un horario concreto. Si lo dejamos más abierto, tendría la ventaja de que quizá no hubiera tantas coincidencias, pero el inconveniente de que tendríamos empantanado el casco histórico durante todo el día. ¡Gracias!